Muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Doria. Soy el especialista en primera infancia. Mi colega Tammy Zunker, quien presentó en inglés lo que yo les voy a presentar en español en esta noche, es la coordinadora de matemáticas infantiles y primarias. Reciba un coloroso saludo de parte de todos quienes trabajamos en el Distrito Escolar Independiente de Conroe. Agradecemos que se hayan unido con nosotros esta noche para informarse sobre las inscripciones de Kinder. Agradecemos a todos nuestros colegas quienes han trabajado arduamente en la preparación de nuestros programas. A través de nuestra sintonización, usted tendrá una oportunidad de hacer unas preguntas y al final las contestaremos. Usted ahorita ve en su pantalla un número y un correo electrónico donde usted puede acudir para cualquier pregunta que usted tenga que tal vez no hayamos contestado en este live. Aquí también en esta pantalla puede usted ver los nombres y los números y correos electrónicos de los contactos que pueda usted comunicarse si al caso tiene otra pregunta o una duda que no ha sido contestada. Puede llamar a Tammy Zunker, puede llamarme a mí, a su servidor, o también a nuestro secretario de Lindsay Johnson. Ahí están los números que usted puede ver en pantalla y también los correos electrónicos. Usted dice, ¿qué va a aprender mi chiquito en la escuela? Pues vamos a hablar sobre lo que su chiquito puede aprender en kinder. Su niño puede aprender, o vamos a dar la instrucción sobre el social y emocional. Lo social va a ser sobre el tiempo que él va a tener o ella va a tener para jugar, interactuar o colaborar con sus amiguitos y también con su maestra. La parte emocional será donde el niño va a aprender cómo regular sus emociones. Tal vez el niño va a tener, si no ha ido a ninguna escuela, esta es su primera oportunidad que él va a ir. Tal vez va a tener un poco de, va a llorar, va a estar un poco triste. Entonces, yo les doy una sugerencia que lo que usted puede hacer para prepararlo es, cuando usted se dé cuenta cuál escuela su niño va a asistir, yo le comento que usted lleve al niño a su carro, vamos, dígale, chiquito, vamos al carro, vamos a ir a tu escuela. Vamos a ver cómo se ve tu escuela, porque es un lugar donde tú vas a ir a aprender a conocer a tus amiguitos, vas a conocer a mucha gente, a tu maestra. O sea, prepáralo desde ahorita, póngalo en el carro, llévelo a la escuela y dígale con emoción, mira, este es el lugar donde tú vas a venir, yo voy a traerte todos los días para que tú aprendas, vas a jugar, vas a aprender, vas a conocer a muchos amiguitos nuevos. Entonces, eso le ayuda para que su pequeño no vaya a sentirse tan, no va a ser tan difícil para él cuando llegue a su salón. Puesto a que los padres, nosotros siempre le decimos a los chiquitos, no hables con ningún extraño. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando a nuestro niño a un extraño que es su maestra nueva. Entonces, si nosotros hacemos esto, yo creo que puede ser una ayuda muy grande para sus pequeños, para que no vayan a sentir que mami y papi los va a dejar. Y otra cosa, es muy importante decirle cuando le deje, yo voy a venir más tarde a recogerte, porque el niño piensa que usted lo va a dejar y no va a venir más por él. Pero si usted toma esa oportunidad de hacer eso, el niño va a estar bien. Su niño tendrá mucha oportunidad también para aprendizaje práctico. Esto es trabajar con sus manos. Va a tener oportunidades de crear, de manipular con Lego, con plastilina, o con cualquier otro objeto que la maestra tenga para él. Los niños van a aprender mucho cómo usar sus manos en cómo crear y hacer cosas. También sabemos que no todos los niños aprenden al mismo tiempo. Tienen diferentes maneras de aprender. Entonces, los maestros van a proveer para ellos, van a diferenciar lo que les van a enseñar a los niños para que puedan aprender a su nivel. También tendrán muchas oportunidades para trabajar en estaciones. Ese es el momento que el niño va a traer lo que él aprendió cuando estaban todos juntos, unidos, aprendiendo lo que la maestra le estaba enseñando, ya sea un cuento, una historia que estaban escuchando, o cualquier enseñanza que los maestros le den a los niños. Van a tener esa oportunidad para traerlo a los centros y aprender en la manera de aprendizaje práctico, de trabajar con sus manos y usar su memoria para que puedan manipular todo lo que aprendieron y ser exitosos. Aquí en el distrito de Conroe, es muy importante para nosotros que los niños tengan lectura la mayoría del día. Entonces, los niños van a tener muchas oportunidades para poder escuchar cuentos e historias, también para relatar los cuentos y las historias y también actuarlos. Entonces, no solamente durante ese tiempo va a tener esos tiempos de lectura, sino también tienen algo muy especial para ayudar a los niños con lectura guiada. Eso es que los maestros van a trabajar con los niños entre grupos de 3, 4, 5, y les va a dar los libros para que ellos puedan leer juntamente con la maestra. Empiezan primero disenfrando las letras y luego sabiendo que las letras se forman en palabras y después las palabras se forman en oraciones. Pero entonces todo este tiempo va a ser para que los niños aprendan a leer y es por lectura guiada. Entonces, nosotros creemos que somos ricos en lectura y eso es lo importante para que el niño pueda aprender, para que pueda hablar, para que se pueda comunicar y para que sea exitoso en su futuro. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para calificar? Solo hay uno. El niño debe de cumplir 5 años antes o el día primero de septiembre. Yo sé que las preguntas son, ¿mi niño cumple 5 años el día segundo o el día tercero de septiembre? Pero no pueden calificar por kinder. Tiene que tener 5 años antes del primero de septiembre o el día primero de septiembre. Entonces, si su niño cae después de esas fechas, tal vez usted tenga que aplicar para el programa de pre-kinder. Ok, ahora vamos a seguir con los requisitos, los documentos que necesita usted para tener preparado para que su niño sea registrado. Es muy, muy, pero muy importante que los niños, que usted tenga todos los documentos de los niños y los obtenga y los tenga listos antes del día primero que llegan a la escuela. O sea, todos los documentos que se requieren, debe de tenerlo ya en el lugar donde su niño va a acudir a la escuela, antes de que el niño empiece la escuela, que es el 12 de agosto. Entonces, por favor, haga todo lo posible para tener esos documentos para que su chiquito no pierda el día de escuela. Se puede comunicar con nosotros, se puede comunicar con la escuela para asegurar que ya tiene los documentos. Realmente, si usted los va a dar a la escuela, es importante que se comunique con la escuela para asegurarse que ellos lo tengan. Bueno, estos son los requisitos de documentos que se necesitan. Primero, necesitan su certificado de nacimiento. Necesitan un comprobante de residencia. Esto es una factura de servicios públicos actuales con el nombre y la dirección del padre o del guardián. Tiene que asegurarse que tenga la dirección y el nombre del guardián en esa factura. También necesita la tarjeta de número social o seguro social del niño y también necesita tener registros de inmunizaciones. Tienen que ser actuales. Tal vez por lo que estamos pasando con el COVID-19, no tiene usted oportunidad de que los niños tengan sus inmunaciones actuales, pero si el caso usted puede tenerlos para el tiempo, es lo importante, lo esencial para que lo puedan tener para cuando empiecen el día 12 de agosto. ¿Ok? Ahora me gustaría enseñarles cómo pueden ustedes entrar a la página para registrarse. Usted va a ir a la página de Conroe. Conroe.com Entonces va a buscar el rectángulo azul, más subidito, y luego este rectángulo blanco usted va a oprimir allí. Ahora va a ver a usted aquí dos lugares que dicen registración. Puede ver aquí el 2020 al 2021, registración para estudiantes nuevos. Y también va a ver aquí el 2019 al 2020, registración durante COVID-19. Esto no es donde usted quiere registrarse. Aquí, si usted se registra, no va a empezar el niño al año escolar. Este es exactamente donde usted tiene que imprimir, donde dice oprimir. El 2020 al 2021, y va a buscar el rectángulo rojo donde dice New Student Registration Spanish. Va a oprimir allí. Cuando oprime ahí, usted va a ver esta página que sale. Y si usted ya tiene una cuenta con Conroe, usted puede poner su información aquí, y puede empezar. Si usted no tiene cuenta con Conroe, tiene que oprimir aquí, en este rectángulo verde, y aquí lo va a llevar a información personal suya. El perfil, el apellido, y muchas otras cosas más que necesita para su seguridad. Entonces, aquí es donde usted termina. Ya le va a dar a usted una cuenta. Cuando usted reciba su cuenta, puede regresar a la página, como le dije, en Conroe, ahí es ti. Y luego va a entrar aquí de nuevo, y luego va a poner su información aquí, y oprimir, y ya va a tener su cuenta. Ok. Ahora les quiero enseñar otra cosa más. Aquí en la misma página, donde se registra, si usted baja, usted quiere saber dónde le toca a mi chiquito las clases, dónde le toca la escuela. Entonces usted va a oprimir aquí, donde dice, Find your neighborhood school. Va a oprimir ahí. Y eso lo va a llevar a esta página de una mapa. Aquí usted tiene que estar muy seguro que va a poner su información correcta. Vamos a poner un domicilio aquí, en nuestra área, para poder saber exactamente dónde va a acudir. Ok. También es importante que ponga Conroe. No tiene que poner Texas, nada más así como está, aquí está un ejemplo, abajo un ejemplo, dice la dirección, Conroe y el código postal. Aquí el código postal, le voy a poner, perdón. Ahí está. Ya poniendo la información ahí, va a oprimir Search, y va a ver aquí una información de su domicilio, pero lo que usted quiere hacer es bajar este renglón, y va a ver la escuela que le toca a su chiquito. Por esta dirección sería Giesinger, para la primaria. La intermediante sería Crier, la junior high sería Pete, y la preparatoria sería Conroe. Entonces, así es la manera que usted pueda encontrar a cuál escuela le toca a su pequeño. Ok. Ahora, pues se nos ha terminado el tiempo. Si usted tiene unas preguntas, este, bueno, vamos a regresar a unas preguntas, perdón. Aquí voy a ver cuáles son las preguntas que ustedes tal vez puedan tener. Y acuérdese que es muy importante tener esos documentos para el tiempo, porque si no los tiene, va a batallar para que su chiquito sea registrado. Por lo pronto veo que no hay preguntas. Nada más, les quiero decir que, pues muchas gracias por sintonizarse con nosotros. Estamos muy contentos de que están preparándose para la escuela. Nosotros también estamos contentos. Extrañamos a nuestros chiquitos que no han terminado este año. Pues, están terminando, pero no los hemos visto. Los extrañamos. Extrañamos. Queremos abrazarlos. Queremos decirles que los queremos y los extrañamos. En nuestros maestros también. Los vemos virtualmente, pero no los vemos en persona y pues los extrañamos a todos. Pero esperamos que todo esté bien. Estamos haciendo todo lo posible para que se sientan los niños contentos en casa, aunque los maestros están enseñándoles por vía electrónico. Pero yo sé que están bien los chiquitos. Los extrañamos. Los queremos mucho. Se despide usted su servidor, Jonathan Doria. Si hay una pregunta que no ha sido contestada o que tal vez usted tiene una inquietud, por favor, mándemelo a mi correo electrónico o al número telefónico que está en pantalla. Puede mandarnos. Mi correo electrónico es jdoria.com. www.honroisd.net Muchas gracias y que tengan unas muy buenas noches.